¿Qué vas a dejar en el final? La Viquina La Viquina, me encanta Solitaria camina la Viquina Y la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Martanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasado siendo su realma que tú Pasa camino y opina sin verlo jamás La Viquina Tiene pena y dolor La Viquina No conoce el amor Solitaria camina la Viquina Mientras tanto la gente se pone a murmurar Hablando de alguien que vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Gracias Juan Buenas tardes Buenas tardes Bueno, buenas noches Poncha a cari Poncha cari Poncha cari Poncha cari Gracias.